DRAGON BOLUDO, SHINGEKIANOS, COMO ANDAN? Hoy voy a reaccionar por primera vez al capítulo 1 de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, depende como le digan, por primera vez en mi vida. Hace poquito reaccioné a todos los openings, realmente tuvieron bastante apoyo, mucho más de lo que me esperaba. No sabía que este anime era tan popular, si bien lo conocía porque muchos otros youtubers lo reaccionan hace mucho tiempo. Bueno, me lo pidieron y creo que merecen algo de recompensa por todo lo que me estuvieron dando, así como a los fans de Naruto, a ustedes, fans de Shingeki no Kyojin, quiero agradecerles de esta manera. Me dicen que es un anime imperdible y que dentro de un tiempo sale la cuarta temporada, puede ser, hasta ahora hay solamente tres. Así que qué mejor que agarrarla a tiempo cuando salga esa temporada y de paso reaccionar en este canal que ya estamos casi a nada de los 100k. Les quiero decir que para el día de hoy tenía previsto subir dos videos, este y otro más, reaccionando a los openings de Saint Seiya. Pero, lamentablemente estoy con fiebre, me siento un poco mal, así que solamente tendrán este video. Si no me ven tan activo como siempre es porque realmente no me siento muy bien. Pero bueno, de todas formas tengo que hacer este video y lo que yo prometo lo cumplo, casi siempre, pero lo hago. Bueno, Shingeki no Kyojin, sin nada más para decir, vamos a comenzar. Voy a reaccionar por primera vez al capítulo 1 de Shingeki no Kyojin. Acompáñenme. Bueno, si el anime es tan épico como los openings... Los openings me encantaron, ya vieron mi reacción. Épicos, todos. A ver, tengo amigos que vieron este anime, me dijeron que está muy bueno. Vamos a ver, vamos a ver. No sé si puse bien el idioma, todo. No saben lo mal que me siento, muchachos. Estoy... Dato curioso, ya lo dije. Yo pensé que Attack on Titan... Pará. ¿Se ve bien? Ok, ese es un titán, calculo. A este tipo sí lo conocía. Uh. Si así es toda la música de la serie, del anime. A ver, no sé de qué va, calculo que hay gigantes. Esa era como la época antigua, veo caballos. Me suena como a la época medieval, calcularía yo. Uh, esa música, viejo. Disculpen si no se ve bien. Es porque estoy empezando a hacer así las reacciones. Sepan disculpar, de antemano les digo. A ver, a ver. Bueno, la animación. Primer capítulo. Muy buena, por ahora. No sé si se van a leer bien los subtítulos. Ok, bueno, pelean contra un gigante. Y les vuelvo a repetir, si hablo mucho es para evitar el copyright. No porque quiera hablar, ¿entienden? A ver. Te mostraremos el poder de la humanidad, levando el guacho. Bueno, opening epicardo. Epicardísimo. Bueno, primer capítulo. A ti, 2000 años en el futuro. La caída de Shin Ganshina. No sé, no llega a leer. Capítulo 1, vieja. Haciendo historia en este canal. Viendo un anime muy querido por ustedes. A ver. Uy, uy, uy. Me estoy acostumbrando mucho a este nuevo estilo de anime. Nuevo estilo porque yo veo muy poco, ya les dije. Para mí es nuevo esto. Ahora era del 92, ¿vieron? Mi coso. Por favor, que no me agarre el copyright acá. ¿Van a ver acá personajes de pelo blanco? Eso es mucho, muy importante para mí. A ver. Eren, ¿por qué me agarre el protagonista? Ok, Eren. Calculo que es el protagonista. Eren. Uy. Año 845. Distrito Shin Ganshina. Era Shigashina. Uy. Ah, esto no es un shonen, ¿no? Estoy en terreno desconocido. Vamos a ver, vamos a ver qué onda este fenómeno de Shingeki. ¿Qué está preocupado porque llora, guacho? ¿Qué onda? Un borracho ahí. Tomando un vinito, jugando a la cartita. ¿Vieron que para los chinos ser borracho es tener acá rojo? Más japoneses, perdón. Si sos borracho tendré que tener acá rojo, boludo, en todos los animes. ¡Eren! 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 Vemos que Eren es un muchacho muy responsable, aparentemente. ¡Eren! ¡Eren! El típico que entra al colegio, entra a la maestra y dice... ¡Había tarea, profe! ¡Eren! Ok, es hijo del médico, aparentemente. Dijo esa. Ok, listo. El padre de este chabón, salvó de una epidemia hace mucho tiempo. Y está muy alerta de que vuelvan estos ataques. Que calculo, serán los titanes, esos. Ah, viven todos en una muralla. Claro, porque son gigantes. Que no se sienten con los tíos que te deshacen. ¡Hey! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡No, no! ¡No se siente que el que se atacen! ¡No se siente que el que se atacen! ¡No se siente que el que se atacen! ¡No se siente malo! Pero bueno, en los tíos que se atacen, es un momento más difícil. Nosotros, no sabemos que no se siente malo en la pared. ¡No se siente malo en la pared! ¡Sí! ¡No se siente malo en la pared! Bastante razonable Rubio Ellos viven resguardados ahí Ok, ok, ok Bueno, voy entendiendo un poquito ¿Acaso quiere unirse a la legión de reconocimiento? ¿Qué será eso, amigos? Me hacen las favelas de Brasil, viejo eso Es un cerro Ok, Eren quiere pelear El CGI Me parece una película esto Ok, este chabón es muy, muy fan De estos que arriesgan su vida Pensaría que su padre es uno de ellos Pero no, su padre es un doctor Como el típico anime, ¿viste? El hijo que quiere ser como el padre A ver, a ver, a ver, a ver Ahí están los guachines ¿Qué les pasa? Están hechos verga Ah, pero sí están peleando entonces Boludo, yo pensé que ya no hacían nada Ok, ok Yo pensé que ya no había más titanes No susto Móze Uh No No ¿Se le murió a Móze, guacho? ¿Qué trajo la gamba? El muñón No, guacho Re turbio Uy Bueno, este anime va a ser bastante Crudeli, ¿eh? Muy crudo Uy Guau, viejo Me quedé como ahí sorprendido, ¿eh? Las caras, todo Esta vez no Uy, las caras me dan un miedo Ok, no puede encontrar esas bestias Ok Se nota una frustración ahí Lo que yo no entiendo por ahora es porque estos chabones no atacan acá Y me pica el oído Nuestros impuestos solo sirven para engordarlos Este guachín re zarpado Le pego en el palo a ese Al pelado Mi casa Bueno La gente no está conforme con ellos Sienten que no hacen nada Que tiran su plata Y este es fiel defensor de ellos Que arriesgan su vida Ok Vicky La legión de reconocimiento son los que pelean Bien Eren Mi casa es la mujer por ahora Bien Ah, mirá En el corte te ponen como información del Oh Pensé que me había saltado una publicidad de Crunchyroll Porque lo estoy viendo legalmente, amigos Vean anime legal Es un pibito este guachín Yo sé que era un poquito más grande Ah, ok Ahí está el padre La hermana Y calculo que la madre Una típica familia Ah, son hermanos Pensé que era como una noviecita Ok Ellos viven ahí en su casa Cerrados ¿Y cómo pelean contra esos chabones, boludo? Son gigantes Se mueve bien Choto En vez de que soy choto En vez de que soy choto No hay que decir El padre de filósofo ahí Metiendo una frasecita ¿Juntamente? ¿Juntamente? No hay que decir No hay que decir No hay que decir A tu casa Que sos como Ash Que vas ahí Por la vida No, viejo Vos vas A estudiar Van a trabajar Vas a levantar palos En la calle Dejame Bueno, esta Mikasa parece que está un poco más cuerda que el hermanito Un rubio, viejo Dale, cago en los palos Me golpea porque no puede revertirlo Bien, ahí va el guacho de Eren ahí Cagaron esas palos a los tres, viejo Wow, ¿por qué corre así, boludo? What the fuck, boludo Armin El yoga del Shingeki no Kiyoshin Ok, acá no va a tener a nadie ningún poder ni nada de eso Lo que pienso, ¿no? Acá son dos simples humanos por ahora Ok Declaró tabú, mostrar interés en el exterior Wow Creo que la hermana es más grande A ver Recuerden que acá no van a ver reacciones exageradas Ni voy a andar gritando Ni nada, ¿eh? Ok, hace 100 años que no hay un conflicto Aparentemente O sea, no conflicto Pero que no atacan su lugar Pero puede pasar en cualquier momento Y se ve que no están muy preparados Que digamos estos guachos Porque se piensan que nunca van a atacar Pero no, amigo ¿Vieron? Mirá Ya lo anticipé con mi mirada de Dios Pero no, amigo Y dije y boom Atacaron, ahí Ahí está Ya se cagaron, boludos Cayó algo del cielo Un marciano de la era 51 Ah, mentira A ver ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? Uy, la música épica No Ah, pero mide más de 50 metros, boludo ¿Cuánto mide? ¡Titán! ¡No! ¡No! ¿Cómo matan esos bichos, boludo? Ah, pero le metió una patada Y le rompió en la mitad de la ciudad What the fuck, viejo ¿Cómo haces ahí? Te regalo Che, alta música épica Tiene este anime Me gusta, me gusta mucho Uy, se murió una b... No Ah, ok, ok, ok Hay titanes que no son tan grandes Uh, ah, boludo Está ese guachín que medía como más de 50 metros Y esos eran grandes, pero no tantos Uy, son horribles Me dan miedo, boludo ¿Pero sonán lentos o rápidos? No Ya morí la madre No me jodas, viejo ¿Y a este qué le pasa? Tiene miedo Siempre tiene que haber un cabón Siempre hay un cabón en todos los animes No, guacho, no No estoy acostumbrado a esto, muchachos No Guacho ¿Vieron ese que estaba aplastado ahí? No 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 se va a morir la madre en el primer capítulo Porque me vuelvo loco Me pongo crazy Mirá el pie, boludo Es como mi pito Son horribles, boludo Estos bichos ¿Y no hay titanes buenos? No No No, boludo Che, qué feo este anime No me gusta O sea, sí Pero muy fuerte, boludo No ¿Qué pasó? Ahí está, ahí llegan nuestros guardias Carla llama la madre, boludo Ah, a ver cómo los matan Bien, bien, vamos Rubio Bien, Rubio, ¿qué pasó? No ¿Y qué pasó, boludo? Ay, es horrible ese bicho de mierda Feo, culo roto Sí, cagó todo ¡Cagón de mierda! No, guacho Ey, tengo la piel de gallina No, piel de pollo Porque soy de boca Tengo terrible piel de pollo, boludo Recién me cambian a sobrevivir y que no la va a pisar o algo el gigante ese No ¿Pero qué? ¿Se las comen o qué? A ver No, boludo No me jodas, viejo A ver, ¿se las come o qué? No, boludo Chabón Chabón No, ese es el final Ese día la humanidad recordó ¿Qué recordó? El miedo a ser dominados por ellos Y la humillación de estar encerrados No, viejo Continuará Avance, a ver Avance el capítulo 2 Pero son avances cortitos No, viejo ¿Hasta acá? Guacho A ver A ver, a ver Necesito procesar todo Necesito procesar con ustedes todo eso Todo esto que acabo de ver Le voy a ser totalmente sincero Yo le dije que a mí no me gusta exagerar Y no me gusta andar gritando Si Uh, se puso el capítulo 2 solo Ni andar exagerando Si es algo que no me gusta Yo le voy a ser sincero Los primeros 10 minutos Me pareció un anime que estaba bien No sé qué Me empecé como no a aburrir Pero dije, bueno Seguramente más adelante se pone interesante Guacho Cuando aparecieron los titanes Y toda esa verga que pasó Que vi gente aplastada El tema de la madre El chabón que le tuvo miedo La cara de esos bichos de mierda feos Guacho Y la música de fondo Tenía la piel de pollo así Me quedé What the fuck Y esa cara que vieron Es 100% real Y que un anime O una serie O lo que sea Logre eso en mí Es bastante destacable ¿Qué les puedo decir? La última parte de ese capítulo Valió todo el episodio en sí Que encima cuesta Porque es el primer capítulo recién Y para que te enganche un anime Tiene que pasar bastante Guau viejo Qué final Qué animación Y qué historia De los pocos que vi por ahora Y qué música No puedo decir más Por ese final Le voy a poner 10 puntos Pocos animes Me hicieron Como no sé Ponerme así ¿Qué les puedo decir? No importa cuántas reproducciones Tenga este video Voy a seguir reaccionando Y voy a seguir viendo A Shingeki no Kyojin O Attack on Titans Como quieran llamarlo Me encantó Me gustó Me fascinó Así que Nada Shingekianos Dragon boludos Bolutos Los que estén viendo este video Si les gustó Esta reacción Del día de hoy Y quieren más Por favor Denle un like A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme En todas mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Saludos ¡Suscríbete al canal!